Bien, niños, ahora el toque final para una noche de cita. Lisa rocía un poco de perfume sobre mi cuello y, Bart, tú dime que este vestido no me hace ver gorda. Y ahora, no te ves gorda. Gracias. Homero, no te ves gordo. Ay, Carl, eres mentiroso, pero me encanta. Noche de cita, el líquido para embalsamar que mantiene fresca la momia de un matrimonio después de que el corazón y el cerebro son sacados por la nariz. Ay, jamás debí darte ese libro sobre egiptología. Caballeros, temo que detectamos una pequeña fuga en las instalaciones de agua pesada. No se vayan hasta encontrarla. Eh, señor Burns, ¿no podríamos buscarla mañana? Es noche de cita. Oh, ciertamente. Esta noche continuaré mi cortejo con la princesa Guillermina de Prusia. Esta noche le haré la pregunta, ¿dónde está el oro del kaiser? ¡A trabajar en esa fuga! Y ahora regresamos con las verdaderas esposas de Shelby Beale. Angelo me dejó plantada una noche, así que lo castigué. Me hice reducir una de mis boobies. Sí, eres muy lista, Rosemary. Esa boobie izquierda era demasiado para él. ¡Somos terribles! Perdón por el retraso, cielo. Hay tiempo para ver una película. Puede ser romántico. ¿En serio? ¿Qué tan romántico? Hará que un paseo en la playa parezca un golpe en la cara. ¡Oh! Cine Azteca. Amor de fórmula. ¿Llamaste al técnico? Dijiste que tú ibas a llamarlo. Es tu primo. Tal vez resistamos el invierno sin calefacción. Tendré que encargarme de esto, así como me encargué de tus multas. ¡Ay! Hay tanto ruido aquí. No oigo el anuncio pidiendo que guarden silencio. Oye, vinimos a disfrutar la película y vamos a disfrutar la película. ¡Vámonos de aquí! No es justo. Quiero romance. ¿Como hermanos? No es lo mismo. ¿Y socio? No soy hombre. Soy una chica. Este romance se pone muy interesante. Patinaje en hielo. Un deporte donde te tomas de las manos. ¿Te gustaría sin ropa interior o mejor usamos guantes? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Lo siento. No hay servicio esta noche. ¿Vienen los sábados por la noche a limpiar el hielo? ¡Tontos! De hecho, se llama curling. Los jugadores lanzan pesadas piedras hacia el círculo o casa. Y sus compañeros controlan la dirección y la velocidad de la piedra barriendo frente a ella con una escoba especial. ¡March! Esto es perfecto para ambos. Tiene bolos para mí y una escoba para ti. Tal vez quieran intentarlo. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que se pregunten por qué estoy interrumpiendo su capítulo, quiero decirles que si no hago esto, automáticamente YouTube bloquea este tipo de videos. Así que prometo hacer las interrupciones necesarias solo para poder subir el capítulo. Comencemos. Hay que jugar, señora. Hay que lanzar y barrer juntos hasta que al cielo se le abra la boca maravillado y envidioso. Y después habrá cerveza y cocoa con malvaviscos flotando en la espuma. Y desde ahora hasta el fin de los tiempos, si alguien pregunta qué hacíamos la víspera del 17 de noviembre, proclamaremos que estábamos jugando curling. Así te comportas cuando no bebes. ¡Gracias! ¡Gracias! Jovencita, ¿dónde aprendiste a barrer así? He entrenado toda mi vida. Una vez barrí vino tinto de una alfombra blanca. Me gusta tu estilo azul. ¿Te unes al equipo? Si Homero puede unirse conmigo... Bien. Están fuera del equipo. Entiendo. Bueno, creo que podemos regresar estos trajes a la tienda. La piedra quedó lejos y Homero dijo que había que... Equipo profesional. ...que barrer con más fuerza y lo hice, así que casi me paso de la línea. Interesante, interesante. Solo tengo una duda. ¿El curling es real? Sí. ¿O acaso están encubriendo una actividad para adultos que no podemos saber? Sí. ¿Cómo esa vez que dijiste que papá estaba en un seminario sobre liderazgo cuando estaba atorado en un barril en un basurero? El curling es real. Lo más real que he hecho. Director Skinner, esto es injusto. Conocen las reglas, dos cartas y una llamada antes de una visita. Bart, mis pantalones indican que no vengo por un asunto de la escuela. Vengo por algo importante, el curling. Hola, miren quién se deslizó a nuestra casa. Buen chiste de curling. ¿Qué hay, Seymour? Estupenda noticia de Uclair, Wisconsin. El comité olímpico dijo que el curling será un evento de demostración. Que chimba de escudo, el pescado de tres ojos. ...en la olimpiada de invierno. Homero, ¿hay olimpiadas de invierno? Homero, mientras imaginabas lo que eran las olimpiadas de invierno, Seymour dijo que iremos a las pruebas olímpicas. Pruebas olímpicas, ¿eh? Se queda así unos 30 segundos. ¿Qué tal? ...un café. Mmm, estupendo. Terrible, Seymour. Eres una vergüenza para el agua congelada. Ama a su hijo, porque es tan dura con él. Marsh, el amor no tiene nada que ver con ganar. Créeme, lo sé. Estaba enamorada de un soldado que volvía de Corea. Era un romance al estilo de los 50. Tres minutos de sexo. ...y una vida de lamentaciones. No lo tendrá, pero recordará su olor. Vitalis. Él volvió a su guerra y yo volví a mi sueño. Saltar con garrocha en los olímpicos de Helsinki. Pero había un obstáculo en el camino. Un obstáculo llamado Seymour. Durante nueve meses, Seymour se había quedado ahí como un bulto. Y ese idiota prenatal decidió hacer su imitación de las roquets. Aún antes de que naciera, ya arruinaba mi vida. Sí, ese reflejo involuntario pre-consciente que hice en el útero fue imperdonable. El punto es que no dejes que tus sentimientos te impidan ganar. No dan medallas por ser una esposa amorosa. Pues deberían. Pero no es así. Pruebas nacionales de curling. Pruebas nacionales para cura. Eso explica muchísimas cosas. Disculpa, creo que se te cayó esto del sombrero. Oh, gracias. Chilbert, una de las cuatro mascotas de los Juegos de Invierno. ¿La quieres? Tengo dos. Gracias. Ten cuidado. Coleccionar pins olímpicos puede ser adictivo. Ay, por favor. Solo son pins. Aunque se ve triste ahí solo. ¡Gópranos! ¡Gasta tu dinero! ¡Hola, Batty, por favor! Ya enganchamos a otra. Por favor, déjeme volver al crucero. Yo era jefe de sobrecargos. ¡Jamás! Ahora vuelve a tu personaje, Messier Wui Wui. Ya verás. Algún día creceré. De ese mundo se entra, pero no se sale. Lo que necesita ser papá es poner su piedra dentro de ese círculo y ganan. ¡Ay, miren! ¡La lanzó muy fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa piedra entró como cohete. Quizá hayan sido seis, tal vez siete kilómetros por hora. Alguien tiene que convertir esa energía kinética en potencial. ¿Alguna vez ha jugado Curling? ¡Sí! Homero, iremos a Vancouver. Empaca tu abrigo de invierno porque iremos a la ciudad más calurosa de Canadá. Vancouver, venga por deducciones fílmicas y quédese por la marihuana. Homero, ¿quién es? Era mi terapeuta. ¿Cómo puedo agradecértelo? ¡Haga lo que debes! ¡No puedo escuchar lo que dijiste! ¡Adiós para siempre! ¿Qué tal? Soy Bob Costas en los Juegos de Vancouver 2010. Para los Juegos de Beijing, China eligió al famoso director Shang... Bienvenidos a Vancouver. ...Gimu para crear su ceremonia de inauguración. Esta noche, Canadá elige a su más famoso director, Ivan Ritman, el hombre que nos dio a los cazafantasmas. ¡Ey, no veo a Colombia! Y ahora, en el espíritu olímpico de paz y buena voluntad, liberamos a la paloma canadiense, ¡el castor! ¡Esto debió prevenirse! Oye, Lisa, ¿quieres venir? Iré a la nieve con mi amigo canadiense, Milhus. Oye, Bart, es más linda que un incendio en los bosques de Calgary. ¿Puedo invitarla a salir? Lo siento, pero planeaba ir al centro de pinzo olímpicos para cubrir algunos huecos en mi colección. Ya saben, para pasar el día. Esta está tan loca como una moneda de un dólar. Oye, perdedor, ¿quieres una paliza canadiense? Sí, cómo no. ¡Oh! ¡Ja, ja! Marge, necesitamos hablar sobre tu esposo. Oh, mi tema favorito, yo primero. ¿No es lindo? Algo, pero como deportista, nos está hundiendo como un yunque a un montón de globos. Pero Homero se esfuerza. Lo sabemos, pero estamos convencidos de que no va. No va a mejorar. Ya tuve una olimpiada arruinada por un idiota calvo e inútil, pero no volverá a suceder. No era calvo. Mi mollera estaba cubierta por la nugo. Como sea, sacaremos a Homero del equipo. ¿Y quién la nombró entrenadora? La gorra me hace entrenadora. Homero es mi alma gemela, y no se abandona al alma gemela. No puede ser. Estoy perjudicando al equipo, pero mi matrimonio se basa en el curling. Ay, ¿qué voy a hacer? Homero es mi mamá. El miren eso nada mal es la mascota de los juegos de 1924 en chamon y así es en muy en persona debo tenerlo puede cargarlo a mi cuenta cuento con eso usted me entiende no eso no fue gracioso pero si lo que quieres es un intercambio aceptaría no sé esas perlas que usas mis perlas fueron un regalo de mi mamá cuando empecé a leer a nivel del doceavo grado habla harás o negociarás oyería de niñitas cheques de cumpleaños mascotas amadas oiga la vi bailar a mi ritmo tiene que pagar por eso lisa qué sucede no eres tan interesante no sucede nada solo comparto mi música con la buena gente de vancouver 10 centavos que cree que soy un teléfono público de los 80 segura que estás bien estoy bien 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 qué es ese ruido tu vestido está cubierto de pins no tengo vestido son solos son muy adictivas bro no pens hoy semifinales de corning qué estás haciendo me gusta calentar barriendo detrás de la barra de bocadillos bulla bueno no importa lo que hagas no compensará las fallas de ese señor sí lo hará barreré más duro de lo que nadie ha barrido jamás porque si no mero soy un plumero sin plumas no sirvo para nada wow eso es amor simur me alegra que lo hayas visto antes de morir si homero simpson no acerca esa piedra a la casa central el único oro con el que se irán a casa es la colección de pins de lisa esa información es cortesía de nuestro interno tom broca me encanta aprender sobre lisa olimpiadas 2010 oh miren ese tiro tiene menos jugo que una naranja exprimida marx simpson estaba riendo rápidamente pero no será suficiente no había visto esto jamás marx simpson trata de reactivar la piedra vamos rápido lo hizo ejecutó un movimiento imposible como esa vez que le afeité el bigote a larry beer el equipo de estados unidos buscará la medalla de oro pero un momento marx simpson está lesionada es la clase de melodrama agridulce que le encanta a los comentaristas lo admito somos vampiros que succionamos sueños rotos esa es mi marx dame cinco un segundo march déjame ver ese hombre se lesionó la estrella del equipo bailas bro lo siento pero temo que no volverá a jugar parece que es el fin del sueño del equipo de estados unidos al parecer el equipo de suecia se quedará con el oro y están que no caben de alegría la alegría es la sombra que nos da el dolor y 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 no y 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 que y La práctica hace el maestro. Lisa, lo sé todo sobre adicciones y lo aprendí al ver a papá. Lo primero que debes hacer es limpiarte, así que dame tus pins. Todos. ¿Qué es esto? ¿Amor rudo? Es más bien odio suave. Dije que todos. Este capítulo lo sugerieron varios suscriptores. Ya saben que por favor en la parte de los comentarios me pueden sugerir su capítulo favorito. El que a ustedes les guste que voy a estar subiendo videos todos los días. Ahora ponte tus perlas e iremos a tomar café. No es tan sencillo, Bart. Yo intercambié mis perlas. Sin ellas solo soy una Maggie grande. No es tan sencillo, Bart. ¿Cuánto quiere por las perlas? Nada que tú tengas, enano. ¿En serio? ¿Ni este primer pin de las Olimpiadas de invierno del 2014 en Soushi, Rusia? Su nombre es Gordov. Representa el espíritu ruso de pereza y alcoholismo. El estafador salió estafado. Habrá un tiempo extra con muerte súbita por la medalla de oro de hockey entre Rusia y Estados Unidos. Pero primero, la ceremonia de cesión de derechos donde el lesionado equipo mixto de Corlin de Estados Unidos va a ceder su oportunidad de oro ante Suecia. El capitán del equipo, Seymour Skinner, se prepara a firmar. Hay dudas sobre si usará su segundo nombre. Creo que vamos a averiguarlo. Bien. Aquí viene la pluma. La tinta parece ser azul. ¡Sin rendirse! ¡Ay! Que darle un milagro a los olímpicos. Pero esta vez, sobre hielo. Juego por la medalla de oro de Corlin Mixto. ¡Guau! ¡Miren esa escoba! No deberían jugar Quidditch. No mienten. ¿Le tienen fe al equipo de Usa? Tras cuatro de los siete Horcrux siguen sin aparecer. ¡Aaah! ¡Sagre Blue! ¡Sagrado Azul! Está bien, hijo. Hiciste un esfuerzo. ¿En serio, mamá? ¿En verdad? ¡Ah, sí! Antes de ahora no sabía que una madre podía amar a su hijo. Ganes o pierdas, Seymour. Te llevaré a cenar pizza y helado. Y nos sentaremos en la... ...la misma mesa. ¡Aaah! Estados Unidos gana el oro en demostración. Nuestra primera y única medalla en estos Juegos Olímpicos. Niños, abran sus libros de historia. Arranquen las páginas y pongan ahí este imborrable momento olímpico. ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Ups! Las finales se ganan. ¿Qué tal esta noche de cita, eh? ¡Maravillosa, Homero! ¡Ahí tienes, Suecia! ¡Dime a qué sabe mi hielo! Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Esta tina! Enseguida, en director encubierto. Crotty el payaso aprende lo que es trabajar para sí mismo. ¡Paso! Llega un momento en la vida de todos en que necesitamos ayuda extra para levantarnos del sillón. Por eso inventamos el sillón levantasiento, que hace que levantarse por uno mismo sea... ¡Cosa del pasado! ¡Cosa del pasado! ¡Woohoo! ¿Qué? ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Ay! ¡Mil cien dólares! ¡No puedo pagar eso! ¡Pero ese sillón me ayudaría a levantarme mejor que ahora! ¡Vamos! ¡Sí! Hoy, inscripciones de clubes. Club de medicamentos. Golf con Dolph. ¡Club de magia! ¡Únanse al club de magia! ¿Quieren cortar una banana sin pelarla? ¡Únanse! Y yo les diré cómo. ¡Es con hilo y aguja! Me gusta la magia. Me llevaré una de tus tarjetas. ¿O me llevé... 52? ¿Quieres unirte? Podría ser presidenta. Solo cuida el... ...puesto necesito ir al baño. Me encantaría unirme. En serio, este es el único puesto que no me espanta. ¡Abrácenme! ¡Abrácenme! Precaución. No abrazar. ¡Abrácenme! Soy Harper. Acabo de mudarme. Trato de hacer amigas. Lisa, siempre estuve aquí. Trato de hacer amigas. ¡Tengo noticias para todos los clubes! El club más exclusivo. ¡Son las 3 PM! ¡Así que Willy abrirá los aspersores! Chicos, necesito su consejo. La tercera temporada de lo que sea es la mejor. Sí, es cierto. Pero quiero su consejo sobre otra cosa. Hay algo que necesito para mi bienestar, pero la verdad no tengo dinero. Lo que están haciendo estos días y... ...hablo de hace un par de años... ...es conseguir dinero en un financiamiento colectivo. ¿Ya lo habías pensado? Sí. ¿Pero qué es eso? Financiamiento colectivo es cuando muchas personas te dan pequeñas cantidades de dinero para ayudar a que tu proyecto cobre vida. Gracias a eso, tenemos computadoras Makey Makey, el bolígrafo Garabatos en 3D y el libro generacional de Zach Braff. ¡Desearía estar aquí! Bueno, si hay algo que demuestra sabiduría, son las multitudes. Financiamiento colectivo. La nueva mendicidad. Amigo Gorrón. Hola amigos, ¿están cansados de que las fundaciones les pidan dinero con sus sobres ya rotulados y fastidiosas señas de etiqueta? Pues bueno, yo vengo a pedirles algo diferente. Algo muy simple. Pueden ayudar a un hombre a ponerse de pie. Papá, ¿qué estás grabando? ¡Uy, Lisa! Voltease la cámara y di, por favor, dona. ¡Por favor, dona! ¿Y para qué? Lisa, bueno, yo lo arreglo después. ¡Ah! ¡Él ni siquiera tenía dinero para arreglar eso! ¡A después! ¡Es lo más triste que he visto! ¡Ah! 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 Financiame. Bueno, supongo que puedo donar algo para mi vecino yrijillo. ¿Quieres callarte, Flanders? Labios cerrados. ¡No doy limosnas a la gente pobre! No está en el espíritu del norteamericano exitoso. Según lo pregó en esa extraña conservadora rusa, Ayn Rand. Es para una buena causa. ¡Demonios! Lo hicimos, amigos. Llegué a la meta. Y ahora, para revelar el milagro que ustedes hicieron posible... Así es. Ustedes me compraron este sillón. Mi trasero fue levantado por mil hermosos ángeles. ¿Le compramos un sillón? ¡Ese vago perezoso! Cuando termine esta cerveza y duerma una siesta, posiblemente lo llame. ¡Oh! ¿Le diste dinero a ese idiota? ¡Era de mi cuenta bancaria personal! ¿Cuál cuenta personal? ¡Ah! ¡Sólo la uso para pagar mi teléfono personal! ¿Tienes un teléfono personal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Bien! ¿Sienten el esfuerzo muscular? ¡Ay, sí! ¡Lo siento! ¡Lo último en tecnología! ¡Homero! ¡Abre la puerta! ¡Por primera vez en mi vida el gusto será muchísimo! ¡Eso que los hiciste fue totalmente inmoral! ¡No te lo armes, Homero! ¡Ahora con toda calma y suavidad destruyan ese sillón! ¡Claro que no! ¡Mi sillón está protegido por un escudo humano! ¡Toma eso, idiota! ¡Lisa! ¡El video del financiamiento colectivo que estelarizaste está causando problemas! ¿El qué? ¿En qué? ¿Como yo qué? ¡Vamos a quemar el sillón! ¡El sillón! ¡El sillón! ¡El sillón! ¡Un momento! ¡Ese no es el sillón! Ambulancia ¡No hay propina! ¡El sillón le pertenece a todos! Creo que alguien como yo jamás tendrá cosas buenas en la vida. ¿Qué objeto tiene? ¡Ay, pobrecito! ¡Jamás te había visto tan infelizante! ¡Feliz estando acostado! ¿Papá? ¿Puedes llevarme a un concierto con mi nueva amiga Harper? Su papá consiguió entradas. Sí, ¿por qué no? ¿Serán asientos hasta arriba o con vista obstruida? Es todo lo que alguien patético como yo puede conseguir. ¿Cuál es la banda? Es una adorable banda de chicos australianos y no se puede entender lo que dicen, pero no importa. Entiendo. Y... Aquí están sus pulseras platino VIP. ¿Qué está... VIP? ¡Ay, nunca me la quitaré! ¡Igual que la del último grande! ¡Momentos especiales! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, aquellos muffins! ¡Y todo es gracias al papá de Harper! ¿Quién es ese sujeto? O... Plata, oro y platino solamente. Salón plata. ¡Me dijo que...! Quería ver esto, pero no puedo arrastrarlo a mi show. Sí, sí, sí. Oro y platino. Ah, la única banda de platino que tengo es la que mantiene unido a mi cráneo. Ah, es por esa puerta. ¿Recuerdas cuando éramos importantes? Todo se arruinó para mí cuando me arrestaron por ebriedad y dije todas esas cosas que creo en secreto. Muchachos, ojos de venado. ¡Aaah! ¿Dónde? ¿Dónde? Tal vez alguno de estos cuatro debiluchos me lo diga. ¡Contesten, debiluchos! ¡Son ellos! ¡No, banda! ¡Aaah! Hola, soy Bindi. Y ellos son Buzz, Macquarie y Wodonga. ¡Ah, Wodonga! Me temo que no deben estar aquí. Sus pulseras son platino con franjas. ¿Deben estar por ahí, hermano? Platino con franjas. ¡No puede ser! ¡Ay, ay! Desearía poder decirles lo que hay allá adentro, pero ya saben, sin franjas. ¡Lisa, sí viniste! Homero Simpson, soy el papá de Harper. ¡Y me siento feliz de conocerte! Toda mi vida ha sido un viaje. ¿Qué hace a estos asientos? ¿Tú quién eres? Damas y caballeros, denle la bienvenida al nuevo dueño de la arena de Springfield. Come on! El director de soluciones de almacenamiento digital, J-Cloud... ¡Mike Jambowski! ¡Woo, wooo! ¡Woo, wooo, wooo, wooo! ¡Amo este lugar! Lugar, 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 luuu... ¡Lugar, wooo, lugar! Lugar, wooo, lugar! Es la única clase de rifle que no ha disparado ¡Vamos! Solo apunta y oprime El comienzo de una nueva era Conozco a ese sujeto Sí, claro que sí, tío Lenny No, trabaja en la planta conmigo Homero no sé qué Este es el paraíso Bueno, no del todo, porque odio la música Tal vez no estamos tan cerca de la banda ¡Fantástico! ¡Son el futuro de la música! ¡Wow! Homero, ¿quieres salir por una cerveza? Y ahora un invitado especial De la exitosa comedia del canal Hasbro Michael Reciclaje y la gente de Hojalata El inofensivo robot superestrella Der Zipzor Hola, soy Gus, estoy para servirles ¿Un cantinero amigable? Esto es como ser de Corea del Norte El futuro de la música Al igual que existe Corea del Sur Homero, un brindis por dos papás solteros Que hacen lo mejor No soy papá soltero Bueno, entonces será un brindis por mí ¿Estás bien? Ten cuidado, yo te quiero Soy genial Cuando estoy feliz, hago agujeros Y cuando estoy triste, compro un equipo de hockey Cuesta casi nada, amigo Y hoy gané 80 millones de dólares ¡Bam! 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 Inténtalo ¡Bam! ¿Dónde estoy? ¿Gané 80 millones de dólares? No, pero hiciste quedar mal al doctor Que dijo que morirías Bueno, aún podría ¡No, hoy! Wow, la hija de Mike es muy amable Sí, pero fue raro Primero fue gentil conmigo Pero cuando llegó a la banda No me dejó decir una palabra ¿Qué capítulo tan raro? Escucha, hija Déjame decirte un hecho de la vida El mundo está lleno de experiencias únicas y maravillosas Y yo no puedo darte ni una de ellas Pero esta niña sí Así que no importa si habla contigo No importa si te mira O si le falta al respeto a tu padre Ella es tu mejor amiga No lo sé Harper nos invitó a ver a David Copperfield ¡Emoción! ¡Eso solo los turistas en Las Vegas lo pueden hacer! Palacio de la Magia, David Copperfield ¿Te has sentado hasta atrás en algún lado? Solo en el transbordador espacial Aunque lamento haber estado demasiado ebrio para conducir ¡Oh, oh, oh! ¡Bam! 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 ¡Con eso! Bien, jovencitas Díganme su programa de televisión y postre de favoritos Desde luego Mis favoritos Mejores amigas Son los duendecillos felices Pero iba a decir que mis... Lo siento, es demasiado tiempo sin que yo hable ¿Y yo qué hago ahora? Descuida ¿Harper? ¿Tu animal salvaje y hambriento favorito? ¿El cocodrilo? ¿Cuál es el truco aquí? Soy tan feliz Marge, ¿sabes lo que es tener a un hombre que se ocupe de todas tus necesidades? Lo he pensado mucho Pero no ¿Por qué estás tan callada? Él cambió tu cerebro por el de un conejo Porque entonces por ahí hay un fastidioso conejo ¡Cállate! ¿Sigo pensando en la forma en que Harper me interrumpió? Es algo muy raro Sí Eso sí fue raro Yo habría dicho algo Pero mi boca estaba llena de palomitas de trufa ¡Mike invitó a nuestra familia a pasar la semana próxima en su isla! Beber o desayuno ¡Privada! Guau, toda la semana Pero los niños tienen escuela ¡Mars, por favor! ¡Lisa no se va a retrasar! ¡Y Bart no se va a adelantar! No queremos mimar a los niños Sí, está bien Tal vez deba detener todo esto ahora Lo siento, los niños tienen escuela No puedo ¿Hola? Hable El director Seymour Skinner Llamamos a los padres comenzando con ustedes Para avisarles que no habrá clases la próxima semana ¿Ese papá rico lo compró? Seymour Skinner no está a la venta Cuenta bancaria, Seymour Skinner, depósito 10 El pan ya está en el horno ¡Lisa! ¡Lisa, espera! Me hace muy feliz que... Un hombre que resuelve Vayan con nosotros Así que te traje un regalo de amistad súper ¿Una nueva bici? Es muy gentil de tu parte Treinta y cinco velocidades, timbre de cristal Tiffany Y el dispositivo antirrobo más grande Tú no eres, Lisa Simpson Bien, ¿cuál es la historia? Para esto vinimos Harper, esta bici es estupenda Demasiado estupenda Pienso que no sería correcto que la aceptara ¿Prefieres tu bicicleta vieja? Escucha, Harper, podrás ser vieja Pero es mi bici Mi papá la ensambló en un día de Navidad Y debo pedalear hacia atrás para avanzar Pero igual amo mi bici Ah, no sabía que darte la mejor bici que hubieras visto en tu vida Pudiera molestarte No estoy molesta Puede tener dos bicis Ta, solo creo que... ¿Crees que no aprecias lo que hice por ti? ¿Por qué siempre me interrumpes así? Así no es como las amigas Ah, creo que sé cómo son las amigas ¿Te gustaría que yo te interrumpiera todo el tiempo? ¿No te gustaría para nada? ¿Sí? No, no te gustaría Interrumpes, 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 interrumpes ¡Ya no me interrumpas! ¡Guau, linda bici! ¡Sí, pues quématela! Aún mejor En cuanto le ponga rueditas entrenadoras Seré el chico más popular ¡Uy! ¡Muy rápida! ¿Cómo relajarse en una isla tropical? Pueden guardar eso porque se cancela el viaje Bueno, ¿a dónde iremos con Harper? A ningún lado Porque ya no somos amigas ¡Oh! Se cancelan las vacaciones Me debes unas vacaciones en el Caribe, Lisa ¿San Croa o mejor? Lisa, hija, solamente quiero entender ¿Te peleaste con ella porque trató de darte una bici nueva? ¡Pero es tan condescendiente! Sí, estaba descendiéndote una bici nueva ¿Quieren, por favor, salir de mi habitación? No dejemos que el desagrado mutuo entre nuestras hijas Se interponga en nuestra amistad Vamos a la isla, amigo Tenemos de todo ahí Excepto trajes de tu talla ¿Aún quieres que vayamos? Ah, las chicas pelean todo el tiempo No tienen autocontrol como nosotros ¡Demonios! ¡Qué hermoso atardecer! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Pu! Ahora, nos veremos en la isla Y el único problema será la arena en nuestra ropa interior Terry de Harvard Hija, cuánto apreciamos esto Gana 80 millones de dólares diarios ¡Tu hermano! Bueno, él... ¿Dónde está tu hermano? Oigan, una ballena Ay, no, es Homero ¡Uy, te enseñaré! ¡Oigan, tiburones! ¡Aquí comida! Bienvenidos a la isla Jambowski Formalmente, Haití Me alegra que vinieras, Lisa El orgullo y el ego nos llevan a ningún lado Gracias por invitarnos Ahora, Homero Te tengo una sorpresa especial Un sillón levanta asiento Lo más perezoso que hay Natación con Michael Phelps Película con Adam Sandler Decisión con el Dr. Phil Zoológico Infantil La Sirenita Isla Buffet Isla de Postres De vacaciones en Isla Privada ¡Qué chimba! 10 de 10 Harper volteó una tortuga sobre su caparazón Mi playa, mi tortuga ¿Por qué siempre todo es tuyo? Ay, porque tienen que discutir todo el tiempo ¿Por qué quiere que se haga lo que dice y no lo que es correcto? Homero, ayúdame con esto No, no, con las niñas Solo dile a tu hija que deje que mi hija se salga con la suya esta vez Y todas las veces Papá, creo que debes hacer una elección Ay, es hora de levantarme por mí mismo Una rivalidad que no existe Harper, sé que no debería decir esto en tu isla privada Pero estás muy mimada Así es Tú no mereces a Lisa No hay nadie a quien ame más que a ella Ella es el sol, la luna y la otra cosa para mí Gracias Y no tenemos que estar en la misma isla Con personas que siempre están agrediendo a mi hija Vámonos, March ¿Ahora? Me acabo de levantar ¡Ahora, por favor! Si se van de esta isla, no usarán el yate ¡Oh, no! Irán en limusina, en un avión privado Que los llevará hasta su casa Bien, que así sea Sé cómo te sientes, amiga Papá, lo que dijiste fue muy lindo Y créeme, estamos mucho mejor lejos de esa isla Lo sé Adiós, laguna de agua Hay cosas que no tienen precio Agua clara Hasta nunca playa de arena rosada Adiós, sala de cine en piscina que iba a exhibir Volver al Futuro Adiós, dulces licores que no dejaron que March supiera que estaba ebrio Adiós, snorkel Y adiós, jet ski Y otras muchas cosas que no intenté Adiós, nativos obesos que me hicieron sentir delgado Y adiós... Tienen demasiado dinero Adiós, Bart ¡Bart! Adiós, tontos Nos vemos en el próximo capítulo